Dicen que donde fueres, haz lo que vieres. Este popular dicho nos recuerda la importancia que tiene involucrarnos con la cultura o la idiosincrasia de un país. Pero, ¿cómo hacer para abrazar esas nuevas tradiciones sin perder las nuestras, nuestras raíces? Hablamos con nuestra psicoterapeuta María Mariana Bermúdez, que nos acompaña y nos va a ayudar en esta tarea. Mariana, me encanta tu outfit, hablando de abrazar las nuevas tradiciones, ¿verdad? Así es, engalanarnos de acuerdo a las circunstancias y al momento que la vida nos está permitiendo vivir, que es en el aquí y en el ahora. A veces no es tan fácil. A ver, te voy a poner un ejemplo y no sé si a ustedes les pasó, yo tengo tres hijos y entonces en Puerto Rico, y mira que, o sea, somos como que muy similares, ¿no? Pero en Puerto Rico, el Día de Reyes, por ejemplo, nadie trabajaba, todo el mundo enfocado en los niños, en la reunión familiar, etc. Y aquí, todo el mundo a la escuela, al trabajo, como si nada estuviera pasando. Y al principio eso me chocó. Así también otros días que también para nosotros eran importantes. De hecho, eso es parte de lo que significa emigrar, supone soltar, dejar, perder, y lo que también nos lleva incluso al duelo del emigrante, que nos toca sin duda transitarlo, ¿para qué? Para poder soltar desde el amor y desde la identidad que tenemos, que no la vamos a perder, pero también abrazar esta nueva realidad, que es lo que nos permite insertarnos y tener este sentido vital de sabernos que construimos también ese país día a día. Por eso es que es tan importante aceptar esta nueva cultura para nosotros. Mira, no solo importante, Giselle, sino indispensable, porque el ser humano, para su bienestar, requiere algo que se llama sentido de pertenencia. Lo cual significa que debemos estar aperturados en esta flexibilidad de aceptar esta nueva realidad, de alguna manera abrazar estas nuevas tradiciones, para que nos permita sentirnos que estamos dentro de algo, sostenidos en algo que es sin duda una de las principales y básicas necesidades del ser humano para su realización. Mariana, pero ¿cómo manejamos esas lealtades que a veces tenemos que, a veces la gente es como que se enoja y dice, yo no tengo nada que ver con esa festividad, porque yo soy de tal sitio, tal otro, y nada que ver, y se sienten que a lo mejor están traicionando a su tierra, ¿no?, de alguna manera. Sí, se convierte en un conflicto porque pensamos que estamos perdiendo nuestra esencia, y tenemos que recordar que la esencia vive en nosotros, nunca la vamos a perder, sigue y seguirá siendo parte de nosotros. Por lo tanto, el abrazar las nuevas tradiciones es simplemente, y yo lo comparo mucho como cuando nos invitan a una celebración, es asistir con respeto, disfrutar entendiendo que eso también está hecho para nosotros, y agradecer, ¿para qué?, para realmente poder honrar nuestra vida sintiéndonos que también somos parte de este lugar donde hay espacio para todos. ¿Y qué pasa hablando de este lugar donde hay espacio para todos? ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, ok, yo voy a abrazar esta nueva cultura, estas festividades, etc., pero aún así no me siento en casa, sigo sintiéndome extranjero? Hogar es donde el alma sonríe, y eso no nos podemos nunca olvidar, y el hogar tiene que realmente saber que está compuesto por nuestra alma, y el alma no tiene que ver con el lugar físico, sino en cómo estamos. Muchas personas, Giselle, están aquí, pero su pie está allá, su cuerpo está acá, pero su cabeza está en aquel país donde eligieron venir. Independiente de las circunstancias, aceptar que fue nuestra decisión nos permite ser protagonistas de nuestra historia, y yo creo que aquí la invitación tan importante es realmente entender que quien no bendice la tierra no podrá disfrutar de sus frutos. Bendigamos esta gran nación que realmente nos ha abierto las puertas a todos. Qué bonito, qué bonito eso que estás diciendo, y yo como siempre digo, no importa en qué parte del mundo esté, si estoy con mi familia, estoy en casa. Gracias, aquí estamos celebrando el 4 de julio, me encantan tus colores, pero ¿y tú viste a las chicas? Claro, Mariana, por favor, mira, pero ¿qué haces? No se coman la comida. Estamos aquí listos. ¿Quieres cero? Claro, pero ¿quieres ketchup? ¡Claro! ¡Uy, qué hice! Yo estoy aquí lista para celebrar nada más. ¡Ay! ¡Mierda! Perdón, perdón, perdón.